Player 1 24 7, Player 2 MK Cancel UTP semana 10 Tira la Cato y va a cerrar la que va a cerrar bueno, diría que le están guayando no, no, no no, no, no No, ustedes son imperdonables. Pero ¿cómo? No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Ok, bien, 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 bien. La chapeada a las dos, ¿era? No, hasta es que a la medianoche. No, es que no me apague.